¿Qué vamos a comer? Yo ya comí. Esto pa'l palito. ¿Y yo cuándo morfo? ¿Qué sé yo? A mí sí me va a importar cuándo morfá vos. ¿Qué sé yo morfá cuando no pueda? Cuando me vendas toda esta damajuana que me llenaste la casa de damajuana. ¡15 damajuanas con agua tenemos! 14. Una se la vendimos a Manolo. Ay, se la vendimos a 30 y a 60 días. Lindo negocio. El agua, por favor. ¿Qué culpa tengo yo? Hace 10 días que no hay agua en la villa. Yo pensé que iban a venir como moscas. Sí, las únicas que vinieron fueron las moscas. La gente de este barrio no usa agua, querido. No usa agua. Pensá, Mariano, ¿para qué uso le iban a dar al agua? ¿Qué uso? Dame un uso pa'l agua. ¡Miles de uso! Sóltame uno. Rápido, rápido. No, 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 no. Me agarraste en frío. Esperá un poquito, me agarraste en frío. Ya lo tengo. A ver, dale. Para cocinar. ¿Qué decir? Ay, qué calle. Tómatela, querido. Ayer la maruja hizo guiso con la ginebra del bartolo. La lucre hizo puchero con moscato. Una cosa... Qué rico debe salir, ¿eh? Para ver que sos un borracho, asqueroso, roñoso y eunuco. Para, para, porque además el agua que tenemos nosotros es rica en minerales y hierro. Es para que el ser humano creca sano y fuerte. Eso es el eslogan de... ¿Vos te olvidás que yo fui yo? ¿Quién te acompañó a cargar la... La damajón en la costanera? ¿Qué me estás diciendo, querrita en minerales? ¿De qué estoy hablando? Los pescados no nacen sanos y fuertes, ¿eh? Además hay una cosa que no entiendo, no entiendo. Alguien tiene que tomar agua acá en la villa. Claro que sí, que... El palito y yo somos los únicos que tomamos. ¿Y por qué no lo comprarás damajón a vos, entonces? ¿Eh? No me provoques, Mariano, ¿eh? ¿Qué voy a... qué te voy a preguntar? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste agua vos? Mañana. ¿Cómo mañana? Sí, mañana se van a cumplir tres años que no tomo agua. No tenés cansada, ya no te aguanto más, mirá. Le ibas y vas de comer al palito. Y vos, andalo de Manolo, tratá de cobrarle a damajón porque te mato hoy, ¿eh? Hoy te mato. Hoy hasta contra. Está bien, está bien. Está cabrera, en serio. Algo tengo que hacer, ¿eh? ¿Qué puede ser? A ver, algo tengo... Algo tengo que inventar. Porque si no... ¿Qué tal, coja? ¿Eh? ¿Qué semana no te volviste loco? ¿Qué te volviste loco? Somos los únicos dos tipos en el mundo. Después levantas pesas de 500 kilos. ¡Chabón! ¿Quién es? Voy yo. ¿Tan temprano y en pedo? No, son truchas, un chabongo mía me las preparó para hacer fierro con esto. Son truchas, mirá, mirá lo que es. Nos vamos a Florida, a la calle de Florida. Nos paramos ahí, levantamos, ponemos el tachito, palo y a la bolsa, monedita y monedita. ¡Ah, descarte, joder, hacer el favor! ¿Sabés la bronca que tiene Susana? ¿Por qué? Porque le dicen hasta 100 mangos la damajuana. Y la única damajuana que vendimos, te la vendimos a vos. No, te quiere matar. No te calentes, le devolvés la guita con lo que vamos a ganar en la calle Florida, hombre. No, pará, pará, no. No, la damajuana, tengo una idea mejor. A ver, la damajuana, explícamela. A vos, te voy a explicar, sos medio boludo. Ah, mejor heche. Así, así, llámala, llámala. Llámala a la Susi. Yo le hago el verso, vos seguime. Está todo el problema, lo único que te... Lo que le saques a la Susi, vamos y vamos. Pero sí, ah, vecina, somos gomidas, no somos gomidas. Susi, Susi. Oh, no, te olvides de eso, de dame la mitad de lo que le cae. ¿Eh? ¡Susi! ¡Susi! No, grité, no ves que el palito está comiéndole, cortá la indigestión. Llegó Manolo. Ah, llegó Manolo, llegó Manolo. ¿Pero es que soy ciega, no lo estoy viendo, Manolo? ¿Vino a pagarle a la damajuana, Manolo? No, Susi, no, justamente le vengo a comprar todo el stock. Nosotros no vendemos stock. Solamente... Solo agua vendemos. ¡Qué burra! ¡Qué burra! ¿Qué me estás diciendo? No, señora, no. Lo que le quiero es justamente le voy a comprar todas las que le quedaron. Usted me la ofreció a diez mangos, se la pagó el doble. Veinte mangos cada una de la damajuana. ¿Me las quiere comprar todas? Sí, todas. Un momentito, un momentito, un momentito. ¿Qué pasa acá? Cuando la limosna es grande, no se le miran los dientes. No, 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 no. No se le miran los dientes. Susana, pensá. ¿Qué? Vendésela, podemos hacer un negocio. No, señor, no se la vende nada. ¿Para qué la quiere, Manolo? ¿Para qué la quiere? Dígame, ¿usted no descubrió las propiedades que tiene la hueta? ¿Tiene muchas propiedades? ¿Pero qué carajo? Sí. ¿Más que yo habrá? Sí. Bueno, decide alguna, ¿eh? Decide, ¿eh? Lo digo. Claro, es... ¿Qué? Cualquier persona se toma dos traguitos y agarra una fuerza del recontra cara. Sí, es que es que... Puede levantar una vaca preñada. No, no. ¿Qué no? ¿En serio? ¿Un traguito de agua y me da una fuerza? De mentira. ¿Usted qué pasa? No, comió el puchero de moscato, te pido. No, no. Basta, no me tortures más. ¿Qué me está parado, poquita? Póperá, vamos a escuchar. No le creo. Póperá, vamos a ver. A ver, vos podrías hacer alguna demostración. ¿Tiene agua ahí? ¿Eh? ¿Acá? Sí. ¿Acá la jerba la tenés? Sí. Ahí está. ¿Me da esta de la más buena? Sí. De acá, me va. Está atenta. ¿Vos podés levantarla? No creo, no, no creo. Dame un segundo. ¿Qué va a levantar? 500 kilos, señora. Déjate de jorobar. 500 kilos. Por favor, no le creo nada. A ver si va a levantar 500 kilos. ¿Me puede hacer silencio? O alentame, no me hagan. Manolo. No lo puedo creer. Ay, cómo la levantó. ¿Qué tal, co? Ay, Manolo, qué fuerza que tenía 500 kilos. Levantó. ¿Qué tal, co? Cualquiera que tome lo puede hacer. ¿Se hace? Cualquiera que tome lo puede hacer. Levanta la bomba, Mariano. Tómate un trago y levantala. ¿De agua? Sí, tómate un trago. Ni en pedo, ni en pedo tomo agua. Pero por una vez, Mariano. No, no, no. Pero así se esconde. ¿Qué lo tomes? Yo lo tomo. ¿Qué lo tomo vos? A ver, ya. ¿Qué está, señora Susy? Yo lo tomo. Tómela usted. Ahí está, ahí está. Yo voy a tener miedo a tomar un poquito de agua. Ahí está, tómela. A tomar los pechos, yo no voy a hacer menos que un pecho. Momento. Tranquila, ¿eh? Suficiente, ya está, ¿no? Bueno, ya está. Venga, levanta la pesa. A ver, espera. ¿Sentís algo? Nada, siento nada. No sé si te relojó. Pero se le va a poner todo duro. No me siento nada, no me siento nada. A ver, por favor. A ver, ¿cómo no? Haceme un poquito así. A la mierda. ¿Qué pasa? No. Esto. Una piedra, una piedra. Es fierro. ¿Es fierro? Es fierro, ¿no? Venga, señora. Venga, que usted puede. Levántela. ¿Quiere levantar? Venga, hasta acá. Venga, levanta acá que hay dos kilos. No, no. Venga acá que va a poder. Venga acá. Dale el cinturón por cualquier cosa. Venga, este el cinturón. ¿Para qué es el cinturón? Esto es para la hernia. ¿Para eso? No, ¿sabes qué pasa? Que por ahí, sin esto, se le puede rajar la hernia. ¿En serio? Y se le rajan los chinchulines. Se le cae. Ay, Dios mío. Mire si se enreda con los chinchulines jodidos. Ay, qué asco. No, no, me voy. Dale, probá. Mire lo que es esto. Yo no lo voy a levantar. Mire lo que es esto, da. Con eso está tranquila, ¿no? Porque si le llega a pasar algo, ni Favalorto la cuida. No, se le enreda, se le hace una gallita. Vamos a ayudarla por cualquier cosa, ¿eh? Vamos a ayudarla. Vamos, dale. Ayudame un cachito. Vamos, con fe. Dale. ¡Pirá! 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 ¡Se cae! ¡Que para! ¡Él lo tomó! Dale. Aploca, va aploca que ya fue. Ya, ya puede. Ya está. Vamos, 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 vamos. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Lo hice! ¡Ídola! ¡Lo hice! Al final, la bajó sola. ¡Soy más fuerte que la momia! ¿Pero cómo? Bueno, Susi, véname la que le queda. Todo el resto, vamos, dale. ¿Qué? ¿La dama Juana? Yo no le vendo nada, Manolo. ¿Cómo no? Usted me va a vender la que yo le vendí de vuelta. Por favor. ¿Qué joda? Me está estafando, Mariano. No, pues te jodemos. Yo no le vendo nada. Porque nosotros tenemos toda la dama Juana. ¡Te jodemos! Mariano, vos también. Ahora tenés que vendernos a la dama Juana vos a nosotros. Esta cosa no me gusta. Nosotros tenemos que comprársela, ¿no? Pero si no le la venden, me está rompiendo el culo, señora. No, no tiene que vender la dama Juana. Nosotros inundamos el mercado con toda la dama Juana a menos precio que él. ¡Ah, te jodimos! ¿Pero a dónde vine? Yo a la casa de los estafadores. Véndamela, Manolo. Ah, encima le tengo que vender la que esté. Véndamela, véndamela. Tal, véndela. Che. Mira, lo voy a hacer por usted. No, no quiero perder la mano. Mariano, por favor. Bueno, deme 500 mangos, le traigo la mano. Ahí está. Muy bien. Está bien, está bien, está bien. No lo discutamos más. ¿Qué comieron pintura ustedes? ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Cómo 500 mangos? Vos me la pagaste 10, Manolo. ¿Me la pagaste a 30? ¿Ah, no le gusta? 700. ¿Qué? ¡No, señor, 500! ¿Qué? ¡Quiniento! Que no, no le hago rebaja. ¿Qué hace él una rebaja? ¿Qué te cuesta? Dale. Mirá, Mariano, por vos, deme los 500 y está muerto. Hay que vivir y dejar vivir, comer y dejar comer. Che. ¿Qué? Vos sos muy generoso conmiguita. ¿Qué es esa pagada? ¿Quieren tomar? No, vos quieren tomar. Era vos, perdés a la Majuana. Él se hace el bueno, se transformó en el padre Tereso. Sos el padre Tereso. Padre Tereso de Calcut. Sos un Tereso, es verdad. Pero me quedé cansada. Mire, Manolo, no lo hablemos más. Acá están los 500. Se me caen la lágrima, le digo. Acá se se llama. Mire, Manolo, por favor, le pido a Cati los 500. Vos, llegás con él y me traes la Majuana ya. Prométame una cosa. De ahora en más. ¿Qué? Algún día un traguito, si lo necesito. Sí. No, no puedo decirlo, pobre. Tengo un filito y de vez en cuando... Sí, sí, sí. Dejéselo regalo, vas con los 500 pesos. Voy a buscar a la Majuana. Vení, vení, vamos rápido. Ídolás. Vení, 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 vení. Qué fuerza tenés, qué polenta. Yo no puedo creer la fuerza que tengo, Dios mío. Soy una fiera. Soy la más fuerte del mundo. Yo... Seguro que me vienen a comprar toda la Majuana. Seguro. ¿Qué haces, Clota? Hola, todos te van. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Susanita? ¿Qué haces, Clotita? Clota, sí. Ostra, no. ¿Qué haces? Clota, sí. Ostra, no. Sí, Susi. Clota. ¿Qué haces con tanta Majuana en la casa? ¿Que Mariano está haciendo un inventario o están ordenando los placares? ¿Sí? No te hagas la estúpida, Clota. ¿Qué? ¿Qué es esto o qué? ¡Agua milagrosa! Mariano y yo la vamos a vender, nos vamos a llenar de guita, Clota. Agua milagrosa. Ay, ya, ¿dónde la vas a vender? ¿La vas a vender acá, la agua? Sí. No te la va a comprar nadie, ni aunque Carlito Mene mancaje un decreto. ¿Sí? Clota, Clota. No te la va con el agua, no te la compro. Pero vos no entendés de qué se está hablando. Agua con poderis, Clota. ¿Vos tomás un traguito de esta agua y te transformás en una cosa fuerte, como Hércules? ¿Hércules, el hijo de Doña Pancha? ¿Pero no es trolo ese? No. Ese es Hérculito. Yo te digo Hércules. El de la prehistoria, ese de la... ¿Te acordás ese que estaba de novio con la Dalila? Que le corta el pelo y queda hecho un boludo, ¿te acordás? ¡Hércules! Bueno, pues, te tomás un traguito y quedás hecha una animala. Una animala sos vos que crees en esas pavadeses, Susana, avisá. ¿Avisá? ¿Por qué no voy a creer en esas? ¿Qué decís? ¿Qué decís, Clota? ¡Tocá! ¡Tocá si querés! ¡Tocá! ¿Qué querés que toques? ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué querés que te toques? Bueno, ¿qué querés que te toques? Estaba hecha una dura en una fiedra. Me apretaste mucho. Porque yo recién tomé un traguito. Yo me voy a... Ahora me mando la Dama Juana entera. A ver, no vas a poder... Toma la Dama Juana. No, no, pará. Pará, pará, Clota. ¡Ay, qué peso! Pará, pará. Yo no, 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 no quiero dejar. Después la tomo. Después la tomo. Después la tomo. Quedo hecha una fiega, ¿entendés? Pero al final... ¿Cómo te sentís bien, Susana? Sí, me siento mejor que nunca. Acá es que te digo una cosa. ¿Qué? Esas pesas que están ahí, pesan 500 kilos. Sí. Si vos querés, yo las levanto y te demuestro cómo estoy. Quizá, ¿qué vas a levantar? ¿500 kilos vas a levantar esto? Sí, voy a levantar. A ver, levantala. ¿De acuerdo? Mamá, levantala vos. No, pero tenés que usar el cinturón porque... ¿Qué cinturón? ¡Por la hernia, gila! ¡La hernia! ¿Qué hernia? La hernia que te puede agarrar. Te raja la hernia, no sé todas las cosas que te bajan. ¿Qué se me va a rajar la hernia si levantás esto? Anda, avisa, Susana. Ay, qué pesando. Ay, excuse me. Ay. Mira qué pesadas las pesas. Te vendió el agua el Manolo. ¿Qué Manolo? Te vendió el agua y no me dijiste nada. El Manolo te vendió el agua. Ay, Manolo te vendió el agua a vos. Eso, eso. Es ya así. Están en la misma tranza. El Manolo con el Mariano y te metieron en el negocio a vos y te engatusaron. ¡Qué boluda! Ahí, ¿sabes qué bonita? Te la encajaron a vos. Ay, qué pesa. Ay, se me había herniado. Me había herniado. Clota, ¿qué? Te vas ya de casa. Ya te vas de casa porque con la fuerza que tengo Clota te agarró y a mí me tiro para afuera. Ay, sí, ay, clota. Te vas ya, mira. Ay, cómo viste la puerta con una sola mano. Ay, qué fuerte que está. Ay, ven, ven. Porque tomó el agua esa. Ven, anda y ya. Ya, 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 ya. Mira. Tarada que te vea más tarde. No puedes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No voy a creer. Yo le voy a creer todo lo que él dice. Sí, la mamá, Juana. La tengo afuera. Ya está. El agua milagrosa la tenemos todas nosotros. Yo me quedé media preocupada, Mariano. Porque yo pienso que no puede ser que yo solamente tenga fuerza y vos no. Esto es para vos lo que te estoy preparando. No, no, a mí por eso no. Yo prefiero ser débil, ¿viste? No, yo no tomo agua. ¿Cómo no vas a tomar? ¿Qué importancia puede tener? No es necesario tomarla, Mariano. Te la grabas así, es casi... Te voy a matar. ¿Ves? ¡Ya estás más fuerte, Mariano!